La verdad que el grupo se ha adaptado muy fácil a todos los métodos de entrenamiento de Santi, Meloni y Valentín y toda la gente nueva está integrándose de lo mejor posible así que hemos conseguido tener lo más importante que es un grupo con un ambiente muy bueno y al final eso requiere unos resultados, con la selección hemos cumplido nuestro objetivo tanto en noviembre como en el europeo y por eso yo creo que hemos tenido tan buenos resultados ¡Suscríbete al canal! ¡Deадцา selección! ¡Que Arabic! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde equalsest là? ¡Suscríbete al canal e acced.